Echando a andar el motor les voy a presentar una Ford Edge 2018 que está de lujo como para que me ayuden a pasear un dominguito claro que sí así que recuerden que estamos en Dinastía Ford Oaxaca esta Edge Sport es automática tiene pantalla de 8 pulgadas además de correr 260 kilómetros por hora ven por ella a Dinastía Ford Oaxaca Hola amigos aquí estamos viendo el motor de la Edge Sport Echobox son 6 cilindros motor 2.7 y tiene 300 quesas caballos de fuerza Metiendo a primera velocidad vamos a ver a nuestro producer Merlo desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca Bueno amigos de máxima velocidad hoy iniciaron las actividades de aquí en el Centro de Convenciones de Oaxaca y como pueden ver aquí a mi espalda ya se encuentran todos los autos la mayoría de autos deben de ser cerca de 80 autos los que van a participar hoy ya vemos aquí algunos Mustang, Porsche, Sport, Tudebaker, ahí vamos a hablar los de hoy algunos amigos que bueno a veces nunca salen y hoy con voz carrera panamericana ya andan por acá y bueno pues esperemos que a todos nos salgan bien y bueno esta es una fiesta aquí para los oaxaqueños si les gusta el deporte motor reportó Rafael Merlo desde el Centro de Convenciones para todos ustedes amigos les tendremos lo que es el jueves la salida en Santo Domingo el viernes la salida en la mañana y bueno pues el sábado se van para México así que quédense con nosotros aquí en máxima velocidad lo pueden ver por mi canal de Youtube y por Facebook Máxima Velocidad TV estamos en contacto amigos no se vaya seguimos aquí a todo motor vamos a ver la entrevista con el piloto Rodolfo Martínez que corrió con un Mercury modelo 53 así que vamos a verlo buenas tardes su nombre por favor Rodolfo Martínez usted es navegante o es el piloto piloto pues platíqueme que alto va a correr este Mercury 53 oiga yo tengo una duda yo vi correr este auto hace muchos años lo manejó Memo Rojas después otras personas es este mismo carro efectivamente Memo Rojas lo corrió en el 88 en aquel tiempo quedó en segundo exacto y en el 89 lo corrió Memo Rojas hijo me refiero y el hijo el hijo lo corrió y quedó en primer lugar en su categoría en aquel tiempo oiga este coche tiene una historia ya me lo estaba usted platicando pero como se ha mantenido activo bueno es que este carro lo encontré abandonado hace dos años estaba yo buscando un carro vamos a decir para competencia en la Panamericana y lo tenían ahí abandonado en las ruinas de San Cuanto Tihuacán yo estaba tratando de equipar uno dicen no y lo lleven a uno que ya está equipado para correr pero lo tenían con gallinas arrumbado arrumbado completamente y lo restauré que bueno me da mucho gusto verlo y que además que lo venga a correr usted porque a poco muchos jóvenes no lo conocen pero es una leyenda este alto es una leyenda yo soy novato es el segundo año que corro la Panamericana muy dentro de la categoría que estoy corriendo turismo de producción un poquito difícil porque compito con un storybaker para mí los storybakers disfrazados son NASCAR disfrazados storybakers están muy fuertes así que bueno yo vengo a divertirme a echarle ganas y a echarle vamos a decir toda la alegría que pueda Dios dar perfecto pues me da gusto con serlo muchas gracias repíteme su nombre nuevamente Rodolfo Martínez Sábila señor Martínez mucho gusto gracias y con la pata a fondo les presento este Mini Morris que corre con el número 264 corrió en la Panamericana 2018 y lo conduce este cubano americano vamos a verlo aquí estamos viendo Mini Morris de Jonathan Mejía un huevo mi nombre es Pedro Vidal platícanos con qué carro va a correr voy a correr con Mini Cooper con quién el año 72 con el navegante Jonathan Mejía nuestro amigo Jonathan oiga ya el año pasado corrió no corrí el año pasado y cogimos segundo lugar en nuestra categoría cómo ve la expectativa es muy buena muy buena creo que tengo bastante chance este año espero que vaya muy bien muchas gracias en la carretera metido a segunda velocidad vamos a ver la entrevista con el piloto de Arizona Matt Lawrence que participó con el Dictador 202 un Hot Rod vamos a verlo buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿cómo estás? ¿te hablas español? poquito un poco ¿te hablas bien? ok ¿te haces bien? estamos listos para la Carrera ok muy bien solo un pequeño modificación y estamos bien ¿te haces bien? ¿qué nombre? Ray Stephens ¿dónde estás? Arizona ¿qué opinión con la Carrera Panamericana? Panamericana La Carrera creo que es genial yo lo corrí en 2007 yo lo corrí en 2013 2014 y 2016 y estamos de nuevo este año ok ¿te gustó la Oaxaca? ¿te conociste la Oaxaca antes? sí venimos a Oaxaca en 2007 y es una hermosa ciudad ok muy bien muy bien ¿te gustó hoy aquí? este lugar es muy bonito sí el único modo sería mejor si estuvieramos completamente dentro con el aire pero es muy bonito muy bonito mucho gusto gracias gracias ni se te ocurra cambiarle porque después del corte te presentaremos lo mejor de la Carrera Panamericana en Oaxaca estamos en Dinastía Fort Oaxaca soy tu amiga Wendy vamos a pits sincronía en movimiento es todo listo vamos tener Waze en la pantalla de tu Ford y que te muestre el camino en tiempo real para llegar a tu destino eso es tecnología inteligente visita a tu distribuidor y descubre lo que la tecnología Ford puede hacer por ti Ford llega más lejos Unillantas de Oaxaca alineación balanceo suspensión y frenos llantas Michelin Uniroyal BF Goodrich para auto camión y camionetas visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca el aire condicionado de tu auto no funciona es la Clemser en Clemser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto además de mano de obra calcificada no experimentamos con tu auto calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad no gustes más visita teléfono 5145206 en Clemser no tenemos sucursales serviclos y frenos servicio técnico especializado en reconstrucción reparación y cambio de clutch balatas tambores buses rectificación de discos y volantes motrices accesorios para frenos visítanos en prolongación de calzada madero 1702 a un lado del AU taller Chino Racing te ofrece afinaciones frenos ajuste de motor adaptaciones de motor para calle pista rancones super turismo y panamericana trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas visítanos en la calle de Álvaro Obregón número 35 Colonia Nueva Santanita México DF teléfono 5522 58 92 80 Chino Racing Tiendas R15 prepárate para el jarepeo con las mejores botas sombreros y cintos en R15 visítanos en carretera internacional 1420 Colonia de las Flores tenemos todo lo que necesitas en Oaxaca teléfono 614 101 88 41 Tiendas R15 tienes que verlas ¡Gracias!